Cada vez acentuamos más el énfasis en que el fútbol peruano no produce figuras y exporta muy poco. En lo reciente, la Major League Soccer ha sido la liga donde los peruanos han emigrado con mayor frecuencia y han tenido cierta continuidad y protagonismo. Todos los que fueron en general Polo en su momento, Jordi Reina, Raúl Ruizía sin ninguna duda, el Central Araujo cada vez más, el Miguel Trauco cuando estuvo en San José Airquakes, en general sigue siendo una liga que acoge y que resulta, digamos, amistosa para los jugadores peruanos. ¿Pero es la ideal? No es la ideal. Es a la que los jugadores peruanos están en condiciones de llegar y rendir. Pero no es la liga más competitiva y no es una liga desde donde el mercado se mueva tanto hacia Europa. Todo depende de la perspectiva que tenga el jugador. Si el jugador quiere llegar a Europa, parece más factible hacerlo llegando, por ejemplo, a la Liga de Brasil o a la Liga de Argentina. Si el objetivo es simplemente emigrar para encontrar excelentes condiciones de entrenamiento, de trabajo, clubes óptimos, una organización espectacular, buenos ingresos económicos, la Major League Soccer es muy importante. Puede ayudar a que el futbolista mejore y puede permitirle un salto a Europa, como fue el caso de Alexander Cádiz, por ejemplo, que llegó al AEK de Atenas. Pero cuando uno piensa en ligas competitivas para que los futbolistas peruanos emigren y alcancen el máximo rigor competitivo, la Major League Soccer parece estar a mitad de camino. No parece la meta cumplida. Parece siempre un tramo en el rumbo que un futbolista puede querer tomar hacia el viejo continente. No parece lo ideal llegar a Europa a través de Estados Unidos. Insistimos, más factible parece vía Brasil, vía Argentina. Pero si no hay alternativa, siempre será mejor emigrar que quedarse en la Liga 1 del fútbol peruano. Y la Major League Soccer, como no, va creciendo cada vez más en su nivel competitivo.